Y acerca la madrugada, los gallos se están cantando, compadre están anunciando, los gallos se están cantando. Suéltala yo, que aquí venimos salseando, mereñando, rapeando, Camila y Cruzi, el estilo de calle, puro flow latino, hablando vivencia de calle, hablando la verdad, pero sin mentira, raza gatillero. Por las calles de mi barrio, yo la veía pasar, toda la tarde, ella salía, y empujaba, su carretilla, hacia la orilla, hablaba sola, y discutía. Ella decía, salte de ahí, que ya te vi, salte de ahí, que ya te vi, y se reía, de lo que decía, vaya que ternura, le decían, la hermosura, y con los años envejeció. El amor se desvanecía, triste poesía, y la amargura, la llevaba a la locura, a hermosura, a la que nadie entendía, ni comprendía. Sola caminaba, sin compañía, entre la calle se escondía, fumaba su blanco, pero no sabía que la muerte algún día, la encontraría, y con hermosura, terminaría. Viste realidad, pero es la verdad, nadie la abrazó cuando sentía frío, nadie la escuchó cuando ella quiso hablar, y una sociedad que, maledad, otro loco más, otro loco más, y no te hablo de más. Pero muchos seguían, de buen samaritano, y al vagabundo no le dan ni la mano, que va, pasaste, y lo ignoraste, como poca cosa, lo miraste, será por su fragancia, o su ignorancia. Por eso que yo digo que esta gente, es guaini, guaini, raza candillero. Yo, yo, hey, latino, la calle, la vida, es un arte, cuando yo te canto, soy como el martillo, le pego, le chingo a los clavos. Hablándote claro, Chicano Music, flow latino, estamos de vuelta, encendido, prendido, y si nos tiras, te metes en un lío, bla, 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 rrrr. No llegaré, cuando no llegaré, cuando no llegaré al mohillo, cuando no llegaré. No llegaré, cuando no llegaré, cuando no llegaré.